Hola, el día de hoy vamos a preparar taquitos con pepinillo. Es una inspiración del canal de Iris Kitchen. Primeramente en una sartén ponemos aceite y sofreímos la carne molida. Salpimentamos y ponemos pimiento rojo picante o color. Unas gotitas de sillao o salsa de soya. Los huevos los vamos a separar de yemas y claras. Vamos a batir ligeramente las yemas. De igual forma hacemos lo mismo con las claras. En una sartén con un papelito nos ayudamos para esparcir bien el aceite. Colocamos las yemas. Esparcimos bien, parejo y haremos una tortilla. Nos fijamos si está perfecta para voltearla. Y la volteamos con mucho cuidado. La apartamos en un plato para que se enfríe. Y ahora procedemos a hacer lo mismo pero con las claras. Esparcimos. Nos fijamos si está lista para voltear. Y la volteamos con mucho cuidado. Las claras son más delicadas que las yemas. Apartamos. Y aquí tenemos cada una separada en un plato para que enfríen. Lavamos bien el pepinillo. Y lo vamos a cortar de esta manera. Vamos a dar cuatro cortes sin llegar hasta el final. Nos van a salir siete pedacitos. En una olla voy a poner agua y un poco de sal. Disolvemos la sal e introducimos los pedacitos de pepinillo que hemos cortado. Vamos a darle un hervor ligero a fuego medio. Ahora las tortillas ya enfriaron. Es momento de cortarlas. Vas a cortarlas y las vas a poner uniformemente para cortar palitos. De igual manera hacemos lo mismo con las claras. Ahora pelamos una zanahoria. La trozamos y vamos a cortar palitos. En una sartén con aceite vegetal las vamos a sofreír. Hasta que estén ligeramente doradas. Cuando están las apartamos para el momento de servir. Nos fijamos si los pepinillos ya están listos. Pinchamos con un palito y si está suave es momento de retirarlos. Los vamos a apartar en un plato para el momento de servir. Hay que mantener ese color verdecito. Listo. Ahora tienen todos los ingredientes perfectos para montar el plato. Yo he cortado en cuatro pedazos. El primer corte es carne. El segundo puse zanahoria. El tercero carne. Y el cuarto yemas y claras. De esta manera nos va a quedar. Los podemos comer a temperatura tibia. Los puedes acompañar con arberjitas, arroz o una buena ensalada. Está buenísimo. Espero se animen a hacer la receta. Buen provecho. Nos vemos. Hasta la próxima. Los ingredientes son para dos personas. Un puñado de carne molida. Dos huevos. Un pepinillo largo. Una zanahoria. Sal. Pimienta. Pimiento rojo picante. En polvo o color. Y aceite vegetal. Acompañantes. Arberjitas. Arroz. O una ensalada. Arroz.